Música Bueno, entramos, venimos de Mar de Acabo y este es el acceso al Camino de la Cabeza, vamos a Madariega ¿Cuánto es? 23 kilómetros Vamos a ver, parece que está en buen estado Nos ahorramos unos kilómetros He caminado a tierra, pero vamos a ver si está en buen estado Vamos Bueno, Oscarcito, por fin salí de pesca junto otra vez Así es, así es, Gaby, tanto tiempo Muchos años atrás hemos compartido lindos momentos Y ahora volvemos, un poquito más viejitos nomás Pero con las mismas ganas Con las mismas ganas, así que bueno, esperemos que nos vaya bien, Gaby Acá, fin de largo de octubre, comenzando ya el calor Buscando pescarre todavía Porque Madariega es así, viste, se pesca casi todo el año Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte con los grandes, ¿no? Vamos a probarlo, vamos a intentar Así que espero que tengan una buena jornada Vamos con un excelente guía, así que... Con José Vargas de Urión Lagabi Ahora vamos a encontrar ahí en el club de pescadores Así que sí, muy buen día Y la tiene re clara, bueno, vamos a ver Si el tiempo nos acompaña, está lindo No sé si habrá viento o foco, pero para la pesca está Para la pesca está Ganas tenemos Ganas, bollas de todos los colores, formatos Todo Y bueno, estaban sacando, ¿no? Mucho frío está haciendo todavía A pesar de ese octubre Así que usted todavía está para la pesca reina Así es A ver si se da alguna tarjeta también Bueno, la gana está Vamos a probar Seguimos viaje Listo Chau Laguna salada, 8 kilómetros Acá tenemos la disfrutación a la derecha Comienza el último tramito El club de Madariega Ahí está Está bastante bien el camino, ¿no? ¿Es para los que? 10 puntos, ¿eh? Se puede transitar bien Está bien Lo han mejorado Con un vio circular con barro Ahí está Multas, multas Ojo Con multas y todo Bueno, llegamos Tempranito Mirá, somos los terceros, ¿eh? 7 y media Y llegamos ya Bueno, hay otros más, pero Por lo menos no hacemos mucha cola Acá hay que esperar hasta las 8 Claro, hagamos la cola No queda otra Sí, no queda otra Sí, no queda otra Ahí está el calco Bueno, tempranito Ya hay mucha gente en el camping Así está la pesca Y así están las cosas Acá en el club de Madariega Mucha gente Mi amiga que nos están escuchando En la ruta Para contarnos Como viene la mano Empezando el compartir De semana largo Que tiene muy buena ¡Suscríbete! 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 Bueno, el reencuentro con José Vargas De Urión Lagabi Desde febrero Que no nos vemos Desde febrero Miros, que le pasó el tiempo Hicimos una linda nota Hicimos una linda nota Calor hacía Sí, metimos peje y tararira ¿Te acordás? Sí, la verdad Estuvo lindo Me acuerdo Bueno, una temporada De pejerrey espectacular ¿No? Sí Vos sabés que Lo que yo noto Que me parece Que el pejerrey está cambiando Ahora En qué sentido Más allá que ha sido linda Pero me parece Que ya el pejerrey Pasa a ser Primavera-verano Se me ha puesto a mí Capaz me equivoco Pero se pescó bien Es calidad Más que cantidad Sí, sí Unos pejerreyes tremendos Sí, sí Venimos hablando con Oscar Eso Que es impresionante Cómo crece el pejerrey acá Sí Vos sabés Sacá la cuenta Que yo creo que en mayo Para mí Yo hice la mejor pesca en mayo Y con 16 pejerrey Buenas, buenas Acá estamos El trío, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa, José? Sí, sí Un buen equipo Estamos esperando A dos pescadores más Dos pescadores más Y bueno Vamos a empezar a disfrutar Y a ver A buscar el peje El matungo de la salada Así es Venimos a buscar el grande Que tanta gente atrae Porque realmente el club flotado De gente todos los fines de semana Sí, la verdad que sí Pero bueno, viste Nada La verdad que la pesca Se ha puesto linda Como te decía Para mí yo la hice En mayo, junio 16 pejerrey Muchísimas ¿Te parece buena 16 pejerrey la pesca? Sí, son todas Imagínate que yo De los 16 Tengo un video hecho 15 Superaban el kilo 200 Impresionante No hay laguna Y uno solo de 600 gramos Entonces para mí Esa fue la mejor peca Podés sacar 60 Pero, o 70 O salí con la cuota Si querés Pero bueno Está difícil Es una laguna difícil Pero bueno La pesca ancladita Y a la espera La pesca anclado A la espera Bancarlo unos 25 o 30 minutos Levantar a la ancla Buscarlo 40 o 50 metros Y voy a ir buscándolo Pero está linda Está interesante Está interesante Está difícil Y linda Como a mí me gusta Sí Buscarlo grande Y te vamos a ayudar ¿Ah, sí? Gaby López Especialista Y un compañero de él Más o menos Miedo pelo Pero la vamos a buscar La vamos a buscar Y bueno Vamos a ver Vamos a hacer lo posible Vamos a tratar de que salga todo listo Sí, seguro El día acompaña La verdad Un ambiente ideal El día acompaña Fin de semana largo Mucha gente en la ruta Como yo digo Hay que cuidarse No, no agarres el pique ¿Qué pasó, José? Qué lindo, eh Mira, pesque Sí, pesque Vamos Primero Está costando Está costando, eh Pero mirá Sí Sí Lo veo costadito Sí Vale No, no agarres el pique Más o esa Nada más larga Fue, fue, fue No, 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 no Lo veo La luna planchadísima Está Igual le estamos metiendo A una luna Lindo, eh Qué cosa de eso La luna planchada Y con raro ¿Qué que es? ¿Ya? La 40 Un poquito más abajo Es lo tanto, eh Bueno, vamos a buscar para la carnava, para la carnava, para la carnava, para la tarucha, más tarde. Uy, saltó, espero haberlo agarrado ese. ¿Viste como saltó? Es la cañita. Un pescadazo. Bien, bien, José, del labio viene, pues, eh. Buen pescado. Este es como gran Magariaga. Cuesta pero sale, eh. Pescadazo, che. Boca chica, parece. Mira. Y bien, 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 bien tomado. Sí, sí. ¿De qué lado lo querés? Sí, atrás tuyo. Acá tuyo. Bien enredada con la otra. Lindo pesado está. Sacá, 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 sacá. Sacá vos, sacá. Arriba, con el filé coloreado verde. Mirá el filé, eh. ¿Viste? Ya está, ya cumplió. Lo trajiste, no es que lo trajiste a pasear ya. Vamos a agarrarlo. No es como un pescado gozado. ¡Eh! Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Para arrancar, eh. Tranquilo. Pero hay algo importante. Tenés que tener un buen guía. Y acá lo tenés. A José Vargas. Mirá, mirá. Aquí está. Muy bien. Seguimos. Dale, hay más. Acá hacemos. Qué salto pegó. ¿Era un dorado? Qué raro. Este es mi compañero. Qué bien. Alejandro. Mirá. Compañero de pesca. Mirá, 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 mirá. Él lo hizo saltar. Mirá, mirá. ¡Oh! Mirá, eh. En la boquita, eh. Muy bien. Muy bien. Qué pescado, eh. Qué pescado, eh. Dale, lo tuyo fue raro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Es el medio... Qué buen pescado. Y abajo, eh. Más onda. Esperá, esperá. ¡Uy! Lo agarré. ¿Lo agarraste? Sí. Se fue, sí. No, bueno, pero nosotros vamos a decir que salió. El saltito quedó. No hay problema, eh. ¡Huchas! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué tal? Le doy 2 kilos ¡Oh! ¡Oh! Genio total Lo quería, le doy 2 kilos, toma ¡Uy, no! ¡Está hermoso! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Qué barba, hijo! ¡No seas humilde! ¡Mescado, hijo! ¡Mescado! Bien, Alejandro Para que te creas ¡Que tú me gastas! ¡Vien, Ali! ¡Qué barba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Kilo 3... Kilo 400 ¿Cuánto? Un kilo 360 ¡Qué grande, Alejandro! Un kilo 360, vamos, vamos Le voy a hacer sur, eh Para que la gente vea ¡Vale! Seguí tomando Porque cada vez que Se pegaba un sordo Activa, activa El sordo 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 activa ¡Esa evolución! Carrió uno de 2,2 kg El sordo activa ¿Es grande? ¡Ah! Está cumplido con el reel Pero fue un pescado, ¿eh? Sí, lo sé Mirá ¡Buena! ¡Mieres José! Bueno, 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 José Esta parte, mirá que gordo que está ¡Escalazo! Muy bien, José ¿Vale? ¿Tienes un kilo? Mira, me daría aca No, mira Sigo con esto Si, viene Si, viene Si, viene Si, viene Si, viene El agua Ahí está El medio, ¿estás? Un kilo Si, viene de agua, ¿no? ¿Vale? y ah y 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 ¿Teniste la ping pong? Si, para que se la lleve, me dice que no había viento. Vamos por más grande, vamos por más grande. Acá está viniendo Gaby, mirá, las boyas no se ven. Vamos, muy bien, vamos a ver qué pasa. Gran expectativa, gran expectativa. A ver, a ver. Prepará el copo, José. Hermoso. Este es un domador de pejerrey. Mirá, esperá, qué bien. Qué lindo, no, 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 no. Muy bueno. Muy bien, Gaby. A ver. Ahí está. Oh, qué pescado Gaby, espectacular. Para El Pescador, El Pescador TV. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Ahí está. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene Gaby. Ahí está. 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 ¡No! ¡Papécao! 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 ¡Vamos! ¡Papécao! ¡Papécao! ¡geois! Osorix? ¡Primido, José! Muy bien José, lindo tamaño. Bueno, me ayude. Seguimos, a 40. Bastante abajo pico. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¿Acá está bien, Salice? ¡Ah! ¡No! ¡Muy lindo, éste! un saltador este arriba vamos a hacer las saluchas vamos espera vamos José, cambio de modalidad las queridas taruchas aparecieron abriendo la temporada manariaga y grande, grande está justo en el sol vamos a volver a verla saltar que linda encarnada linda para arrancar mirá que el tarucho un pedazo de cocodrilo gigante gigante vamos José agarrala agarrala bien negrita hasta arriba de los 2 kilos bien José acá vamos vinimos por la taru y acá está vamos Gaby antes José ahora Gaby muy bien que hermoso a ver mirá 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 no no sé yo la estoy filmando mirá 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 lo que es esto mirá 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 te quiere ir me encantó el pique excelente en qué llevadita listo bueno bueno señores inaugurando la temporada de tarucha de tarucha ¿dónde? Madariaga papá ¿con quién? ¿quién te trajo a pescar esta hermosa tarucha? hola José ¿dónde está? a ver a ver que no lo veo ah José mirá espectacular Gaby espectacular no 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 top secret hermoso octubre 2021 Gaby López del pescador para todos ustedes pesca y evolución mirá mirá así se hace fijate cuidado está bien viva ahí está ahí se fue maravilloso 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 mirá maravilloso más maravilloso maravilloso Gracias por ver el video.